Hola y bienvenidos a su canal de Celami, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Diviértete en estas fiestas navideñas con un superjuego 3 en raya y necesitas molde de caramelo para tablero y las letras H y O para las fichas, cerámica o porcelana al frío en color blanco, almidón de maíz o chuño cantidad necesaria, un metro de tela notex blanca, rubones o marcadores permanentes, colores sugeridos rojo y verde, un metro de cinta satinada navideña, un rodillo, dos palitos o varas de madera o de plástico, mica o forro o bolsa, hilo de bordar, colores sugeridos rojo, verde y blanco, aguja de bordar número 18 o número 20, cartón o cartulina, papel mantequilla, papel para calcar, cinta de embalaje, tijera tanto para papel como para tela, cuchilla o cúter, perforadora, lápiz o lapicero, regla y guantes. Ahora a divertirnos. Para realizar nuestro juego 3 en raya navideño primero deben descargar nuestros moldes tanto del caramelo para el tablero como para las fichas con las letras H y O. Ahora empezamos. Vamos a realizar nuestro tablero de nuestro juego 3 en raya navideño que es un caramelo. He pedido en relaciones materiales la tela notex que es una tela ecológica, es una tela que yo tenía en casa. En el caso que ustedes no la tengan pueden reemplazar por cualquier otro tipo de tela, no hay ningún problema porque los marcadores o pulmones permanentes pueden pintar fácilmente en cualquier tipo de superficie, diferentes tipos de tela que ustedes tengan. Porque también además de solamente pintar en tela, lo pueden emplear para pintar cerámica, madera, vidrio o algún acetato que ustedes también pueden tener en casa. He colocado el molde debajo de nuestra tela ya que al ser color blanco es muy fácil de transferir el diseño. Ahora, con mis marcadores permanentes voy a empezar a trazar el dibujo. Trazo primero las líneas, con un color, en este caso el verde, tengo un segundo color que es el color rojo. Ahora, lo que estoy haciendo es colorear el interior de cada sector que he delimitado con color, en este caso el rojo. Luego, continúo con el color verde y así sucesivamente hasta concluir con todo mi tablero con el modelo de caramelo. Y así vamos concluyendo con el coloreo de nuestro caramelo. Con la ayuda de mi plumón, lo que he hecho es marcar por dónde voy a realizar los orificios, por dónde van a pasar la cinta. Para realizar los orificios yo he empleado esta perforadora individual, pero en el caso de ustedes no la tengan, pueden emplear la otra perforadora que viene a los artículos de escritorio. O si no, pueden también apoyarse de alguna aguja o de algún punzón para realizar los orificios. Aquí ya les muestro el tablero terminado de nuestro juego a tres en raya navideña. Luego que usted haya realizado los orificios, he colocado ya la cinta satinada navideña. Y en el interior, las divisiones de nuestro juego las he bordado con hilo rojo y verde, con el punto atrás o punto tallo. Y el contorno con punto hilván lo he realizado en color blanco. Al igual que en el exterior, también con punto hilván, pero en los tonos rojo y verde. Y como detalle final en el interior, he colocado un cascadero. Ahora vamos a realizar nuestras fichas de nuestro juego a tres en raya. He empleado la cerámica o porcelana al frío para elaborar nuestras piezas. Les he pedido en color blanco, ya que las vamos a pintar con nuestros plumones o marcadores permanentes. Para que tenga un espesor uniforme, yo me apoyo en este tipo de palitos o varitas. Pueden ser de madera o acrílicas o de plástico. Y con la ayuda de mi rodillo, lo que hago es estirar la masa hasta lograr la altura de nuestras varitas que hemos colocado a cada extremo. Y así obtenemos un espesor uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es trazar nuestras letras. Ya tenemos listos nuestros moldes, tanto de la letra H como de la letra O. Lo que voy a hacer es apoyarla sobre mi masa. Y con la ayuda de mi cuchilla o cúter, lo que voy a hacer es cortar alrededor de mi letra. Vamos retirando los excedentes, seguimos cortando hasta tener toda nuestra letra. Y así vamos ya retirando el excedente para concluir con nuestra letra. Aquí ya tenemos nuestra primera letra realizada. Luego vamos a hacer la letra O hasta completar la cantidad de nueve letras. Ustedes pueden elegir cuatro letras H o cinco letras O o viceversa. Luego que ustedes hayan concluido de modelar todas sus letras, lo que tienen que hacer es dejarlas secar de un día para otro. Una vez que ya estén secas, como la que tengo aquí, vamos a empezar a pintarlas. Nuevamente estoy empleando nuestros plumones o marcadores permanentes en color rojo y verde. En esta ocasión tengo dos tonos de verde, uno oscuro, uno claro y nuestro color rojo. Y lo que voy a hacer es colorear de forma libre nuestras fichas. Les recomiendo que para colorear con los marcadores o plumones permanentes, protejan sus manos con guantes para evitar que se estén manchando. Voy a empezar a hacer círculos con mi marcador. Ahora voy a empezar a colorear con mi color verde oscuro. Con el tono de verde más claro. Y así ya tenemos lista una de nuestras fichas de nuestro juego 3 en raya. Y así sucesivamente tenemos que hacer con cada una de nuestras piezas para nuestro juego. La forma de desplazar este juego es, una vez que ustedes ya hayan colocado la cinta, lo que tienen que hacer es jalar. Y se va a formar una pequeña bolsita a la que ustedes van a atarla y la pueden desplazar a donde se dirijan a celebrar sus fiestas navideñas. Una vez que ya decidan ustedes jugar, lo que hacen es desatar y extienden el tablero, colocan las piezas afuera y empiezan a jugar. Agradecemos su referencia, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales, descarguen sus moldes de nuestro juego 3 en raya navideña y inviértanse en estas fiestas. Muchísimas gracias. Gracias.